La gran iguana Ay, güey, eh... ¿Qué pasó, abuelo? No es la gran iguana, Pelucini ¿Ah, en serio? Sí, 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 no te preocupes, cualquiera se puede equivocar Eh, creo que aquí el equivocado eres tú, abuelo, si es la gran iguana Le pusieron así porque antes de que hubiera humanos, esta era una ciudad llena de iguanas Es interesante esa teoría, Pelucini, la entiendo, mas no la comparto, es la gran manzana ¿La gran manzana? Eh, no, eso se me hace muy pendejo, abuelo Estoy seguro que es la gran iguana, pero hay que hacer esto, eh Cada quien tiene su opinión, tú dices la gran manzana y yo digo la gran iguana y ya Ah, ok, aunque no es de opiniones, este, porque... Los primeros hombres llegaron aquí y cuentan que las iguanas vivían en una ciudad casi idéntica que esta Con los mismos edificios, pero más chiquitos para que cumplieran bien las iguanas Hijo de la... eh... ¿Qué pasó, abuelo? Pues, pues, eh... Dímelo Eh, pues puede ser, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, oye, eh, Pelucini ¿Qué pasó, abuelo? ¿Te piden... ¿Para un arme? Lo que quieras ¿Te tapas los oídos dos segundos? Claro, abuelo ¡No mames! Ay, güey, ¿qué dijiste, abuelo? Eh, entende, que... que me caí sin creer Ay, gracias, abuelo Entonces dice que le regalaron el departamento Es lo que me está diciendo, ese güey Pero, pero, no entiendo, según esto estaban en Nueva York y iban a regresar en... No, 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 eh, estabas equivocado, pitipú Eh, ¿por qué, don Sebas? Según el güero que no se fueron a Nueva York, que se fueron a Cuba ¿En serio? Pues, entonces, qué raro, don Sebas ¿Qué pasó, pitipú? Mira esta foto que acaba de subir el noruego, eh, está Nueva York atrás A ver, ay, 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 entonces ya sabes lo que significa eso, pitipú Sí, sí, claro, es lo primero que me viene a la mente El noruego se tomó una foto en Cuba y le puso con Photoshop el fondo de Nueva York Exacto, es lo que estaba pensando, porque no tenemos por qué dudar en el güero Exacto, sería muy mala leche de nuestra parte dudar, eh De acuerdo, don Sebas Hasta me siento mal de haberlo pensado ¿Sabe qué, don Sebas? ¿Qué pasó, pitipú? Le voy a hornear un pequeño pastelito de bienvenida al güero para que se sienta bien acogido aquí Buena idea, pitipú Lo sé, don Sebas Eh, oye, Gaspar ¿Qué pasó, noruego? Esta es la despedida soltero más pinche de la historia, ¿verdad? Pues, ¿qué quieres que haga, güey? No conozco a nadie en Nueva York Pues no sé, la verdad no sé, pero tal vez algo un poco menos culero Te vas a casar con una bola de cera con pelos y dientes ¿Quién no te acuerdas la que te organicé yo cuando te casaste? Te trataste de fajar a mi esposa ¡Estaba pedo! Ya, me vale, este es tu despedida soltero ya ¡Qué hueva! ¡Qué hueva tu boda! Es neta, ¿sabes qué? Olvídate de... ¡Gasparcite! ¡Ay, güey! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, ¿cómo están? Eh, bien, ¿por qué se tardaron tanto, abuelo? ¿Estás bien, güey? Es que tuvimos algunos contratiempos, que, que, pero estuvo muy bien Pelucín estuvo muy agradable, muy buenas guasas ¿Qué? ¿Estás bien, abuelo? ¿Qué pedo? Sí, muy, muy bien, Gasparcito Te digo que la pasamos muy bien, ¿verdad, Pelucín? Increíble, abuelo Es neta A ver, abuelo, déjame tocarte la frente a ver si no tienes calentura, güey No, estoy perfecto, guine, guine Aprovechando que estás de buen humor, abuelo, te quería preguntar si quería ser mi testigo de mi boda Ah, eh Ajá ¿Cómo crees si me cagas? Prefiero comerme la caca de un homeless aquí en Nueva York Ah, ok Eh, ¿hola? Güero, perdón, pasé, pero es que nadie me contestaba y estaba abierta la puerta Güero Güero, te traigo un pastel, güero Ah, tráymelo aquí Ah, eh, ¿en dónde estás, güero? Aquí, en el baño Ah, pero estás en el baño, mejor después te lo traigo No, no hay pedo, pásale Ah, ok, este, ahí voy Ay, caro, güey Ay, mira qué rico se ve, me echo ese pastelito después de que termine este pastelito Ah, ok, güero, ¿dónde te lo dejo? Ahí afuera, junto al muerto Ay, ok, vecino Bueno, Noruego, ya qué más decir, ya te vas a... Según tu casar y, güey Eh, Gasparcite ¿Qué pasó, abuelo? ¿Dónde está Pelucín? ¿Qué, qué pedo, abuelo? ¿Dónde estás? Subió por los anillos con Jonathan Ah, ok ¿Qué pedo contigo? Entonces, ¿qué me decías, Gaspar? Pues que... Aunque tu matrimonio es una mamada, eh... Es un paso y... ¡Gasparcite! ¿Qué pasó, abuelo? Eh, ¿cómo cuánto le calculas que vaya a tardar? ¿Qué, qué? ¿La boda? Eh, no, no, eh... Pelucín, en... En bajar ¿Qué? ¿Qué? Abuelo, ¿neta estás bien, güey? Sí, sí, estoy perfecto Pero si tendrán, va a ser una pequeña duda Está rarísima tu duda, güey, pero... ¡Gaspar! Oh, ¿qué quieres? Oye ¿Qué, Noruego? Te voy a decir algo, pero me voy a emocionar mucho ¿Qué, Gaspar? Tranquilo, Noruego, ¿qué? ¿Sería el honor de mi vida, güey? A ver, a ver, respira, respira ¿Qué pasó? Que fueras mi testigo principal de mi boda ¡Eta madre, Noruego! ¿Sabes qué? Ya, sí soy No tienes que actuar Ya sé que no fui el primero yo Más que nada ¡Chinga! Te lo digo Porque... Acá, este... Ya no actúes, güey Ya dije que sí, ya ¡Muchas gracias! Ya, güey Lo que pasa es que... Necesito un testigo para casarme esa huevo, Gaspar ¡Eta madre! ¡No te vas a casar! ¡Ey, oye! ¡Geme, ye, ye! ¿Qué pasó, abuelo? ¿Tienes alguna noticia, Pelucín? ¡Qué pedo! A ver, Johnny, échame aguas, güey Aguas, ¿para qué? Me voy a chingar estos pantalones Esos son de mi papá, güey Ah, con razón están tan pinches ¡Eta madre este, güey! De todas maneras, sí me los voy a chingar ¡Deja los pantalones, Pelucín! ¿Qué? No te enojes Está bien, ya Pero ayúdame a buscar el anillo Me dijo Pelucín que estaba... Oye, Johnny ¿Qué quieres? Oye, ¿te puedo pedir un consejo? ¿Eh? Sí, claro, Pelucín ¿Qué pasó? Eh, bueno, pues... Tengo un amigo Digo, bueno, no tan amigo Pero... Pero tiene una cosa que me gusta mucho Y la verdad... No sé cómo... Quitársela No, no se la quites, güey Nada más pídsela Si es tu amigo, eh No, no, no es tan amigo Es más, me caga un poquito No, pues... No, pues entonces, este... La verdad es que se la... Se la quiero robar No, Pelucín Ya te dije que no ¿Qué le quieres robar? Unos, este... Unos pantalones, Johnny No te vas a robar los pantalones de mi papá Ah, ok, perdón, Johnny Aparte no sabía que te cagaba mi papá Un poquito Caraja, Pelucín ¿Para qué subiste? Oye, ¿te puedo pedir otro consejo? ¡No! ¿En serio? ¿Qué quieres? Siento que el abuelo está enamorado de mí Ya como que me está hartando un poquito ¿Cómo crees, Pelucín? ¿Vas a ver? No, mames ¿Y, Pelucín? ¡Ya, abuelo! ¡Miren, vienen! ¡Mis anillos! ¡Pelucín! ¿Qué pedo? Te tardaste mucho, Pelucín Ya estábamos preocupados ¿Pá? ¿Qué pedo? No tengo ni puta idea Bueno, ¿ya todos listos para mi boda? ¿Y Olaf? Ah, me dijo que le va de pito a mi boda Y se fueron a vuelta a Nueva York Ah, pues normal Oye, Pelucín De aquí a la boda Caminamos juntos, ¿eh? Ay, 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 unido Bueno, pues vámonos a mi boda Que estoy seguro Va a ser un éxito total ¡No! Híjole, Loro ¿Qué te puedo decir, güey? ¡Ivanka! ¡Cállate, abuelo! ¡Cállate! Está hecha de cera, güey Se derritió ¡Ya, abuelo! ¡Ya, abuelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Everybody hurts! ¡Everybody dies! ¡Everybody... ¡Wey, Noruego! ¿Qué pasó, Gaspar? Te tengo una sorpresa, güey ¿Qué? Bueno, pues moví unas palancas ahí en MTV Y me dieron chance que grabaras un mensaje para Ivanka Y lo van a pasar en la tele ¿En serio? Sí, en serio Vamos al estudio, órale ¡Huevo! Hola, mundo Mi nombre es El Noruego Y le quiero dar un mensaje a Ivanka Trump ¡Ivanca! Tal vez no me conozcas Yo tengo treinta y no sé cuántos años Eh, no tengo ni trabajo ni dinero Eh, pero eso no hay pedo Porque tú tienes trabajo y tú tienes dinero Entonces ahí la armaríamos Mis hobbies incluyen echar la hueva Y... Y ya Y básicamente lo que te... Ah, no También jalármela Mis hobbies son Echar la hueva y jalármela Y básicamente lo que vengo aquí a decirte es Ivanka ¿Te quieres casar conmigo? Piénsalo Te la vas a pasar muy bien Sí, sí Eh, venme a buscar al cuarto 314 del hotel más pinche de Nueva York Gracias, Gaspar Puta madre Y si no, eh... Chinga Te lo digo con todo cariño Te voy a esperar dos días Te amo Y me caga tu papá Bueno, pues... Ni modo, Noruego Lo intentaste, güey Sí, sí Gracias, Gaspar Ya ni pedo Lo importante aquí es que todo te salió de la cola, Gat Ya vuelo Bueno, pues ya vámonos a México Yo shot todo el camino con peles No, puta madre ¿Qué pedo con eso? Bueno, pues este... Ya vámonos, Noruego Ni modo, cabrón Lo intenté, Gaspar Y como siempre, no lo lograste Caraja, vuelo ya Oh, no, pelicín Yo no me hablé No mames, bueno, pues ya vámonos No mames ¡Ivanca! Suscríbete 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 al canal de Comedy Central ¡Nos vemos! Gracias por ver el video